Abre bien, abre bien. 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 la cara ni la caga retorno, retorno un poquito Mucho tío, eh. Venga, abajo. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos, dos. Abajo. Tres, dos. Tres, dos. Bajo, abajo, hay mucho. Hay mucho mole. Tres, tres, mira. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, apriétalo. ¡Vamos! 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 ¡Libre cable! ¡Está derrotado! ¡Eso es campeón! Ahí pere, en la derecha. Ahí pere, ahí pere. ¡Venga, venga, venga! Venga, venga, muy lejos, poco a poco, venga, venga. Abre todo, abre todo, abre todo si puede, muy abajo, ahí, ahí, ahí. Abre todo, abre todo, abre todo. Abre todo, abre todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Abre un poquito! ¡Abre un poquito! ¡Vale! ¡Libre! ¡Suscríbete! 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 a ah y ah ah y 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 no veo y 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